Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Si alguien no tiene Biblia, ¿a poco le podemos prestar una por ahí? El asunto es que usted mismo lea la Palabra de Dios. Es importante que uno mismo lo lea, es importante que uno mismo lo vea y se dé cuenta que ahí está. En la Palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Le voy a leer el versículo completo y después le voy a leer nada más lo que necesitamos para nuestro estudio en esta hora. Dice así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Gloria a Dios. Quiero que ponga mucha atención y seguramente que Dios se va a estar glorificando de una manera muy especial. Y yo quisiera en esta hora hacerle ver que a lo que nosotros vemos aquí en la Sagrada Escritura, hay dos maneras de conocer a Cristo. Una es por medio de la historia, el Cristo histórico. Una es el Cristo de la religión que todos conocemos. Y otra es el verdadero Cristo. Siempre les voy a decir algunas frases graves, y es que yo les digo a los hermanos, hermanos, hay un Cristo para los inconversos. Hay un Cristo para los que no le han entregado la vida a Él. Y hay otro Cristo para los cristianos. Y hay gente que de pronto dice, ¿qué pasó? Entonces son dos. Lo que pasa es que para los que no han creído en Cristo, hay que presentarles al Jesús que nació de María, al Jesús que empezó a predicar en Jerusalén, en Galilea, en todos aquellos lugares, y presentarles al Jesús que muere en la cruz. El que no ha creído en Cristo, le presentamos a ese Cristo, y por la fe en su sacrificio, Dios lo justifica delante de Él. Entonces ya de ahí aparece delante de Dios, que no hay pecado que perseguir en esa persona. Hasta ahí, es el que no ha conocido a Cristo y lo llega a conocer. Pero para el creyente, cuando nosotros creemos en Cristo, no creemos solamente en el que nació de María y que fue a la cruz, sino ya creemos en el que resucitó de los muertos y que está en gloria. En otras palabras, cuando nosotros como cristianos le hablamos a una persona que crea en Cristo, es al Cristo que está en gloria, que nació de María, que pasó por el sacrificio, que pasó por la resurrección y que ascendió y está en gloria. Entonces, si nosotros ya somos creyentes, ya no vamos a esperar a un Cristo que vino a estar junto con nosotros y a morir en la cruz por nosotros. Si no ahora, ya conocemos al Cristo resucitado que tiene el poder para estar en nosotros. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, me he identificado con Cristo en su sacrificio y en su resurrección. Y dice, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El Cristo resucitado vive en nosotros, mora en nosotros, se mueve en nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora sí, leamos una vez más lo que leímos hace un momento en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Y solamente le voy a leer estas palabras. Búsquelas usted ahí. Solamente le voy a leer dos frases. La primera es donde dice, nosotros de aquí en adelante, quiere decir nosotros, los cristianos, desde que conocimos a Cristo, nosotros de aquí en adelante. Note esto. Luego dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. En otras palabras, nosotros no vamos conociendo a Cristo por la tradición. Una cosa es la tradición, es decir, lo que nos enseñan de generación en generación, sin tener nosotros una relación íntima con el Dios de la gloria. Le voy a dar un ejemplo. A los siete o diez días de que ya mi madre pudo salir de la casa, me llevaron a bautizar. Ese fue el acercamiento que me hicieron a mí, no a Cristo, sino a la iglesia, a la religión. Porque para bautizarse una persona, según la Biblia, tiene que escuchar el Evangelio y creer al Evangelio para poder ser bautizado. A mí me acercaron a ser bautizado por la religión, porque así lo establecía la religión. No conforme a la enseñanza de la Biblia. A los siete años, a mí también me trajeron a hacer algo en la iglesia. ¿Quién se recuerda qué es lo que se hace a los siete años? La confirmación. Me trajeron a la iglesia para confirmar una fe que yo no tenía. Entonces, ahí vemos nosotros que hay una forma de enseñar a Cristo, de llevar a la gente a Cristo por la tradición. Lo que se enseña de boca en boca, a veces sin tener un respaldo bíblico. Y ahora lo que escuchamos al apóstol Pablo es glorioso, porque dice Pablo, si a Cristo conocimos según la carne, según la forma de conocerlo humanamente, ya no le conocemos así. Pablo estaba diciendo, ahora conocemos al Jesús resucitado, al Jesús glorificado. hermanos, en estos días les voy a hablar acerca de lo que es el poder del sacrificio o la muerte de Cristo y la resurrección. Los primeros mensajes del Evangelio que usted mira en la Biblia, ahí en Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, usted va a descubrir la esencia del poder que se movía en aquellos servicios. es que se enfatizaba en la muerte y la resurrección de Cristo. Y la muerte y la resurrección de Cristo, mi hermano, mi hermana, significa poder, poder de parte de Dios. Y los que estemos aquí en esta hora, en este lugar, más aparte, los miles y miles que nos están sintonizando en estos momentos, que nos están viendo en un televisor o nos están escuchando a través de una radio o por otro medio, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, debemos estar celebrando el poder de Dios porque estamos aquí en el nombre de Cristo. Cristo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Estamos aquí porque Cristo murió por nosotros y por su muerte nosotros nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en pueblo del Altísimo y nosotros estamos aquí hoy, como le digo, por causa de la muerte y la resurrección de Cristo. Creímos en ello y ahora somos familia divina. De manera que no ciertos servicios, no solamente el día domingo o cierto día del año, hay bendición. En cada uno de nuestros servicios debe haber bendición. El pueblo de Dios debe estar consciente de que nos reunimos este lugar aunque pudiera haber sido una oficina el día de ayer, hoy es la casa de Dios porque la hemos consagrado para glorificar el nombre del Señor Jesús y para darle gloria al único Dios que vive y reina para siempre. ¿Cuántos lo creen así? Puede darle un aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! Una vez más miremos Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 16 Le voy a leer solamente lo que yo necesito para compartirle el mensaje. Por eso usted pueda ver que de pronto omito ciertas palabras, no las leo, las paso por alto y me centro solamente en lo que necesitamos que son palabras que están ahí en su Biblia. Pablo dijo nosotros se refiere a los creyentes se refiere al pueblo de Dios de aquí en adelante si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. Una vez más le digo hay quienes se reúnen en una iglesia y pueden ser guiados por líderes muy reconocidos o muy estudiados pero pueden estar conociendo al Jesús que se conoce de una manera humana de una manera intelectual nada más pero nosotros necesitamos conocer al Cristo que conoció Pablo ¿se recuerda usted? La Biblia dice que Saulo así era su nombre antes iba a buscar a los cristianos como usted y yo para acusarlos para encontrar pruebas de cómo llevarlos presos y aún matarlos si era necesario dice respiraba amenaza Saulo cuando iba a buscar a los cristianos y yendo a buscar a los cristianos hacerles mal a los cristianos hacerle mal a la obra de Dios cuando tenga tiempo en Hechos capítulo 9 ahí comienza y dice la palabra de Dios que yendo en persecución de los cristianos se le apareció una luz del cielo solamente sintió el brillo de la gloria de Dios y cayó al piso y cayó como desmayado como muerto y de pronto él reaccionó y se dio cuenta que ahí estaba alguien con mucho poder no que había algo que había alguien y dijo ¿quién eres Señor? y le contestó el Señor Jesús su Señor mi Señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues fíjese bien el apóstol Pablo no era de los doce apóstoles él se convirtió después sin embargo cuando él tuvo esa experiencia con Cristo tuvo una experiencia todavía más fuerte que la que tuvieron los doce apóstoles porque los doce apóstoles andaban caminando con Jesús el varón el hombre caminaba junto con ellos era Jesús lo podían ver sabían de qué estatura era de qué color todo ello pero al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso sólo se le manifestó una luz Cristo había dicho yo soy la luz de este mundo el que me sigue no andará en tinieblas de manera que ahí el apóstol Pablo solamente ve una luz ve el resplandor de la gloria de Dios y dice quién eres Señor yo soy Jesús a quien tú persigues a ese Jesús había conocido Pablo a ese Jesús anunciado a Pablo por eso Pablo dice si a Cristo lo conocimos por la historia que porque nació en Belén que porque vinieron unos magos a visitar a María y le dejaron regalos que anduvo Jesús predicando por allá y hacía muchos milagros el hombre el varón dice ya no lo conocemos así él ya pasó por todo ese trabajo ahora dice Pablo yo conocí al Jesús glorificado al Jesús que estaba en su gloria y de su gloria se me apareció a mí por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no quedarnos con un Jesús tradicional sino a tener esa comunión con el Jesús glorificado ojalá que me entienda mi hermano ojalá que me entienda mi hermana pero si logramos entrar en esa relación prepárese porque cosas grandes y maravillosas vamos a estar teniendo como experiencia y yo le digo va a haber personas y a mí después me llaman o me escriben va a haber personas que van a testificar mañana o pasado mañana y me van a decir hermano Rodríguez cuando usted estaba hablando así de Jesús yo empecé a temblar hermano Rodríguez yo empecé a sentir un calor yo empecé a hablar en otras lenguas ¿por qué? porque la gente crea la palabra de Dios esta es la palabra de Dios y usted crea la palabra de Dios y tiene una experiencia gloriosa con ese poder de Dios aleluya gloria a Dios oiga bien le voy a leer en otra Biblia últimamente estoy citando otras Biblias porque a veces hablan de una manera más clara para entender nosotros lo que Dios quiere enseñarnos hay una Biblia que se llama la Biblia nueva traducción viviente esa no la tiene usted ahí pero yo la tengo aquí y le voy a leer de qué manera dice y dice así en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano y luego dice más adelante ya en una forma enfática que tan diferente lo conocemos ahora miren que precioso por eso a veces me gusta leer otra Biblia porque de todas maneras la Biblia que tenemos la Biblia Reina Valera todavía trae algunas palabras un poco más españolas y un poco más difíciles para entender nosotros los mexicanos o los centroamericanos porque no conocemos el lenguaje antiguo español entonces al tomar otra Biblia nos ayuda a entender más lo que quiere decir la Biblia Reina Valera y entonces le voy a leer las dos para que me pueda entender posiblemente suene un poco raro y a poco hay personas que dicen bueno el hermano Rodríguez está haciendo los estudios un poco raros un poco aburridos no hermano no hermana si usted pone atención usted estará recibiendo la esencia espiritual porque yo bien podría en estos momentos ponerme a darle un mensaje muy emotivo un mensaje con muchos gritos y saltos y lágrimas y todo y usted se emociona pero Dios no quiere que se emocione Dios quiere que usted tenga una experiencia real con el poder de Dios la congregación con la que yo comencé en 1978 empecé así como estoy comenzando aquí y muy pronto el poder de Dios se empezó a mover y los hermanos se quedaban con lo primero empezaban a sentir la bendición de Dios y se me caían y apareció un hospital ahí hasta que me dijo el Señor si ellos están cayendo manténlos ahí a que tengan la experiencia y empecé y les decía dos hermanos o dos hermanas de las fuertes vengan acá en cuanto se nos quiera caer esta hermanita sosténganla ahí y yo voy a orar hasta que tenga una experiencia el Señor el Señor no quiere un hospital de gente tirada y nada más si recibe bendición y está ahí gloria a Dios pero el Señor quiere que tengan la experiencia de su poder así es que ahí los tenían ahí los hermanos ya sueltos del cuerpo y yo orando tiene que sentir el poder de Dios hasta que empezaban a sentir y de ahí las cosas cambian porque una cosa es que uno se caiga y se quede ahí unos 15 minutos en el piso y otra cosa es que siente el poder de Dios y después de aquella experiencia usted ya no es la misma persona bendito el nombre del Señor la Biblia Reina Valera que leímos al principio dice así hablando el apóstol Pablo nosotros de aquí en adelante es decir desde que conocimos a Cristo si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así o ya no debemos conocerlo así por la religión no debemos conocerlo por la tradición debemos conocerlo dijo Pablo como yo lo conocí por una experiencia con el Cristo resucitado en la Biblia nueva traducción viviente dice en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano que tan diferente lo conocemos ahora mire que preciosa es la palabra de Dios ahora es importante saber lo que hace el Cristo glorificado voy a mostrarles por la palabra de Dios en estos momentos lo que era Saulo de Tarso antes de tener un encuentro con Cristo y aquí mis hermanos hermanas hay alguien de ustedes que tiene familiares que todavía no le entregan la vida a Cristo y que muchas veces nos dicen abierta y directamente eso no es para mí nos dicen a veces sabes que tú con lo tuyo yo con lo mío o yo nunca voy a ir a esos lugares ni pienses que te voy a acompañar y a mí hay hermanos que me dicen hermano Rodríguez mire mi familiar mi esposo mi hija mi hijo son tan duros que yo veo muy difícil la situación y yo siempre les digo si supieras quién era Saulo de Tarso y qué pasó en un instante cuando sintió la gloria de Dios sobre él Pablo después dijo cuando a Dios le plujo revelar a su hijo en mí para que yo le predicara a los gentiles mire que tremendo como diciendo el día que Dios quiso ese día me reveló a Cristo y que si no quería o no me interesaba ahí las cosas eran diferentes entonces mi hermano mi hermana hay que conocer a ese Cristo hay que confiar en ese Cristo es abrirle la puerta a ese Cristo para que entre en su hogar y haga los ajustes que ha de hacer el Señor tiene poder el Señor tiene un plan y el Señor se quiere glorificar en nuestras vidas venga conmigo le voy a llevar para que tenga información y para que pueda tener más claro este asunto Hechos capítulo 26 versículo 9 Gloria a Dios Hechos capítulo 26 versículo 9 Aleluya los voy a esperar a que encuentren el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 26 versículo 9 es muy importante que usted lea la Biblia es muy importante que usted pueda comprobar que lo que le estoy diciendo es la verdad Gloria a Dios ahora recuerde estamos mirando que el apóstol Pablo dice al verdadero Cristo no se le conoce nada más por la tradición al verdadero Cristo no se le conoce nada más por la religión al verdadero Cristo se le conoce por revelación y no acá al oído sino acá adentro en lo profundo de su ser por ahí si usted ya encontró el capítulo 26 de Hechos ahí del verso 9 en adelante por ahí puede haber un encabezado en letra negra antes de empezar a leer dice algo por ahí Pablo el perseguidor oiga bien Pablo el perseguidor de la iglesia hermanos hermanas aunque los hermanos los cristianos estaban llenos del Espíritu Santo al escuchar de Saulo de Tarso les temblaban las piernitas porque al cabo sea lo que sea somos humanos y cuando los cristianos de aquel tiempo que eran los originales los llenos del poder de Dios cuando oían de Saulo de Tarso hermanos les causaba temor Ananías el que tuvo que ir a orar por él y el que lo bautizó cuando el Señor lo mandó a hablar con Saulo dijo Ananías Señor yo no voy a ver ese hombre ese hombre ha sido terrible con tu pueblo yo no voy no hombre vete ya lo amancé yo dijo el Señor mire lo que pasa aquí mire lo que pasa aquí pidele un aplauso al Señor si así lo desea gloria a Dios comenzamos mirando el encabezado en letra negra que dice Pablo el perseguidor amén Pablo que dice hermanos su Biblia Pablo cuenta como perseguía a los cristianos Pablo cuenta como perseguía a los cristianos y aquí en nuestra Biblia en la Biblia Reina Valera dice Pablo el perseguidor el perseguidor de los cristianos y comienza Pablo a testificar desde el verso 9 yo ciertamente realmente verdaderamente no eran bromas no eran cuentos yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret verso 10 lo cual también dice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos o sea de los creyentes habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes judíos y cuando los mataron note esto no era asunto nada más de por ahí maltratarlos verbalmente y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces verso 11 castigándolos en todas las sinagogas los force a blasfemar fíjense bien a blasfemar de Cristo a blasfemar de Dios y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras imagínense como era Saulo él había escuchado de Cristo el Cristo histórico el Cristo que hablaba a la gente y a ese Cristo no le tenía miedo a ese Cristo lo perseguía porque no lo conocía el día que se manifiesta Cristo a su vida conoció al verdadero Cristo y ese Cristo lo derribó ese Cristo lo humilló ese Cristo lo hizo que se pusiera a sus órdenes inmediatamente estamos entendiendo hermanos ya el Espíritu Santo les está enseñando a muchos de ustedes no solamente aquí sino a través de la televisión a través de la radio y a través de los medios que estamos usando en estos momentos de que hay una forma de conocer a Cristo y hay una forma de conocer al verdadero Cristo la verdadera vida cristiana hermano hermana una vez más le digo Pablo dijo si conocimos si conocimos a Cristo según el orden humano según la tradición humana según la historia humana ya no le conocemos así los verdaderos cristianos ya no conocemos a ese Cristo como diciendo Saulo como diciendo Pablo a ese Cristo que yo no respetaba a ese Cristo que yo no le tenía miedo a ese Cristo que no solamente lo perseguía a él no sabía ni cómo encontrarlo pero a los que sí veía a los que sí podía saber que le servían a eso los atacaba mire que tremendo pero una vez más le digo nos conviene conocer al verdadero Cristo al Cristo resucitado al Cristo glorificado porque a ese Cristo cuando vaya en usted y usted se presente por donde quiera habrá una autoridad celestial en usted que se manifestará cuando sea necesario gloria a Dios vayamos ahora a Hechos capítulo nueve versículos uno al seis le estoy describiendo como era el apóstol Pablo antes como no le tenía ningún respeto a Cristo porque él estaba solamente teniendo encuentros con el Cristo histórico con el Cristo de la tradición pero acá se encuentra con el Cristo glorificado gloria a Dios gloria a Dios Hechos capítulo nueve ya lo tenemos por ahí habrá un escrito habrá una frase en letras negras antes de empezar a leer que dice conversión de Saulo le llegó la hora de conocer al verdadero Cristo él seguramente había dicho yo no le temo a Cristo si echó a correr a muchos cristianos o si entregó a muchos cristianos y si murieron muchos cristianos seguramente que Pablo o seguramente que Saulo había dicho yo hice huir a Cristo yo acabé con Cristo acabé con un grupo de los de él Cristo me teme huyen y Cristo huye con ellos pero mire lo que dice acá que preciosa es la palabra de Dios estamos descubriendo a Saulo de Tarso cuando tiene un encuentro con el Cristo glorificado verso uno en adelante Hechos capítulo nueve Saulo así se llamaba antes respirando a una amenaza oiga en lo que respiraba sentía odio contra los cristianos odio contra Cristo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote estos eran los sacerdotes judíos imagínense que no tenía la revelación de este verdadero Cristo y dice vino al sumo sacerdote verso 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco iba rumbo a Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino o hombres y mujeres cristianos los trajese presos a Jerusalén fíjese bien por eso le digo los cristianos al oír de Saulo de Tarso se ponían a temblar será que está por aquí cerca se ponían a temblar porque porque se los llevaba presos a Jerusalén y dice así verso 3 mas yendo por el camino ay 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 le llegó el momento le llegó el turno de encontrarse con el verdadero Cristo al cual usted y yo debemos conocer no al Cristo histórico no al Cristo tradicional sino al Cristo glorificado dice así en el verso 3 dice mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues oiga bien de donde salió aquella voz aquella voz salió del resplandor de luz fíjese bien ya no era el mismo Cristo que conocieron los doce apóstoles que andaba con ellos que tenía sed que tenía hambre que también sufría acuérdese cuando llegó el momento que iba a morir el mismo les dijo vengan oren conmigo acompáñenme a orar porque mi alma está triste hasta la muerte ellos conocieron el lado humano del Señor y Saulo conoció el lado divino del Señor estamos entendiendo mire que precioso dice iba Saulo a apresar a hermanos a Damasco y de pronto en el camino repentinamente súbitamente sin que se diera cuenta en que momento dice le rodeo quiere decir todo lo que era un círculo una circunferencia a una cierta distancia de Saulo lo rodeó una luz del cielo y al rodearlo viene una voz que le dice Saulo Saulo porque me persigues y el dice bueno este no es Jesús si yo soy Jesús a quien tú persigues no yo ando buscando a uno que andaba con los apóstoles soy yo el mismo mire que tremendo ahora no andas persiguiendo a ellos me andas persiguiendo a mí lo que quieras con ellos te arreglas conmigo tú no tienes nada que hacer con ellos yo respondo por ellos yo estoy al pendiente de ellos esto es tremendo hermanos por eso Pablo dijo si nosotros conocimos a Cristo según la carne según el conocimiento humano según la explicación de los hombres según la historia ya no le conozcamos así conozcamos en la realidad de su gloria conozcamos como yo le conocí Pablo está buscando llevarnos a un conocimiento del Cristo que él conoció y no era el mismo que caminó con los discípulos ojalá que me entienda usted puede decir como que no era el mismo le estoy diciendo que el Señor que anduvo con los discípulos hasta la cruz podemos verlo de una manera porque aún en la cruz sufrió sufrió hasta la muerte es decir lo mataron por decirlo así humanamente hablando pero al Jesús que conoció el apóstol Pablo ya no era el Cristo que se cansaba ya no era el Cristo que tenía hambre ya no era el Cristo que tenía frío ya no era el Cristo que llevaron en debilidad a la cruz ahora era el Cristo glorioso aleluya dele un aplauso al Señor oiga bien lástima que muchos de ustedes no vinieron anoche pero anoche lleve a los hermanos por el sacrificio de Cristo y cuando Cristo se despide de los discípulos y se va a su gloria y los lleve por una escritura donde se ve que llega a la misma gloria y es recibido por el Padre el tiene que testificar oiga el tiene que testificar de su sacrificio y tiene que testificar en la misma gloria porque allá en el tabernáculo en el tabernáculo del desierto en el tiempo de Moisés el sacerdote se metía con la sangre del Cordero hasta el lugar santísimo para hacer la purificación por los pecados por eso Cristo no iba a llevar la sangre natural a la gloria pero entraba él con el testimonio de haber muerto por la humanidad en esta tierra y lo vimos como el Señor llegó a la gloria como recibió toda autoridad y cuando se les aparece a los discípulos acá por ahí en Mateo 28 18 les dice toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra que tremendo entonces mi hermano mi hermana es importantísimo que nosotros no andemos con cualquier Cristo es decir no andemos con el Cristo que ya no debemos andar necesitamos al Cristo que murió en la cruz para que nos justificara delante de Dios cuando ya nos justificó delante de Dios entonces el Cristo resucitado viene a unirse con nosotros cuantos han creído en Cristo creyeron en su muerte y resurrección y creyeron en aquel que ya estaba en gloria por ejemplo si yo le hablo a una persona en estos momentos de Cristo no le estoy hablando del Cristo que está en la cruz le estoy hablando del Cristo que está en gloria pero que pasó por la cruz por la resurrección y ascensión a su gloria de manera que ya todo eso es una realidad en el por eso es que tenemos nueva vida porque nosotros creemos en la resurrección de Cristo Jesús entonces una vez más le digo cuando aprendamos a caminar con el Cristo resucitado nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia entre caminar con el Cristo de la religión el Cristo de la tradición el Cristo de la historia y el Cristo resucitado y glorificado bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios oiga bien lo que le voy a decir yo nunca le digo a la gente dale un aplauso al Señor alguien puede decir hermano lo acabo de escuchar cuando yo le digo dale un aplauso al Señor es porque ya se lo están dando y cuando yo le digo dale un aplauso al Señor es porque quiero dirigirle al Señor la honra es porque quiero que lo que usted está haciendo sea para el Señor porque de otra manera el predicador es el que se lleva los logros y las bendiciones ahí aquí no hay nada de cosas que tengan que venir a nosotros porque nosotros no hicimos nada Él lo hizo todo y a Él le damos todo honor y toda gloria gloria a Dios mira lo que dice acá en el capítulo nueve de Hechos versículo tres dice así más yendo por el camino eso me encanta leerlo porque puedo darme cuenta de qué manera fue atrapado Saulo de Tarso y que después se convirtió en el apóstol Pablo más yendo por el camino aconteció sucedió eso me encanta yendo por el camino cuántas veces Saulo había ido por el camino un camino para un lado otro camino para otro siempre buscando a los cristianos para hacerles daño y dice más yendo por el camino esta vez bendita vez gloriosa vez por eso yo les digo mis hermanos hermanas el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo gozoso un pueblo que se regocije en lo que está haciendo para Dios pero por qué hermano Rodríguez le voy a decir por qué porque hubo un día hubo un momento cuando Dios envió por mí óigame bien yo tenía 22 años de edad a mi padre lo hirieron de muerte y yo me vine buscando a tres hombres para matarlos cuando era un jovencito de 22 años y los busqué por cuatro años andaba armado estaba dispuesto a matarlos traía un vehículo que si los veía en la calle ya sabía que los iba a prensar contra una pared o los iba a atropellar lo que fuera el asunto era matarlos cuatro años los busqué de día trabajaba de noche andaba por donde me decían que los habían visto y en cuatro años nunca los encontré pero un día Cristo si me encontró a mí con ese rencor que yo traía con ese odio que yo traía viene una mujer una mañana a mi casa la hermana que era mi esposa estaba vendiendo unas gallinas en esos programas que hay aquí en el área de McAllen en las radios que dicen llame tenemos una hora para que venda la bicicleta para que venda la estufa llame si ha oído de esos programas por ahí había un programa en Pomona California en el año 1977 que usted podía vender algo o comprar algo y la hermana que era mi mujer dice tengo unas gallinas que ya me enfadaron las voy a vender las puso en venta y ella no sabía que Dios usaría la venta de aquellos animalitos para traernos el regalo más grande que jamás hombre ha recibido la salvación de nuestra alma gloria a Dios viene aquella mujer a comprar las gallinas y le dice a la hermana que era mi mujer cuánto cuestan las gallinas le cuestan tanto y dice le voy a pagar lo que pide no le voy a regatear para no perder tiempo pero pero deme diez minutitos de su tiempo ¿le parece? claro si ya me compro las gallinas que me cuesta darle diez minutos con solamente con solamente diez minutos el Señor hizo la obra en aquella mujer y cuando yo llegué por la tarde del trabajo yo la encontré diferente y le digo ¿qué te pasó a ti? no estaba triste que hubiera habido una tragedia en la familia había algo muy diferente la Biblia dice que la salvación de Dios hermosa el rostro cuando yo la vi la vi diferente le digo ¿qué te pasó? y no me decía hasta que por fin me dijo y me dijo vino una mujer y me habló de Cristo y yo sentí algo muy bonito y eso es lo que tú ves y hermano hermana a los ocho días o quince días ya tenía yo ahí al pastor de la iglesia y así fue como Dios hizo la obra en mi corazón ¿qué quiere decir? que se llegó el día y por eso yo les digo mis hermanos mis hermanas no vivamos ignorantes a la obra de Dios tiene que haber gratitud en nuestro corazón ¿por qué? ¿cómo se llama usted mi hermanito? Sergio un día el día que Dios escogió ¿cuántos años tenía usted aproximadamente cuando creyó en Cristo? como cincuenta años a los cincuenta años dijo Dios hoy a pesar de lo que haya hecho Sergio lo voy a traer a mis caminos hoy es el día y yo les digo hermanos a principios del año mil novecientos setenta y siete Dios envió por mí y lo siento y me gozo y me regocijo y yo le aseguro que hay miles de cristianos que no lo dicen de esa manera porque no han conocido al verdadero Cristo están viviendo un cristianismo histórico un cristianismo tradicional no tienen esa llama no tienen esa experiencia y usted y yo debemos de tenerla pero ¿por qué? hermano Rodríguez aquí dice la palabra de Dios Saulo de Tarso hizo tantos males a la iglesia pero dice llegó el día que yendo por el camino Cristo se le apareció llegó el día que Cristo se le manifestó y ahí trató con él si me entiendes hermano hermanos hermanas gócense regocíjense porque porque el día que Cristo me llamó a mí no llamó a millones de personas ojalá que me entiendas el día que Cristo me llamó a mí millones de personas se quedaron sin recibir el mismo llamamiento piensa piensa el día que Cristo me llamó a mí concentró su mirada en mí y dejó de mirar para salvación a millones y un día te tocó a ti hermanito otro día te tocó a ti otro día te tocó a ti y ese día no miró a muchos por eso dice la palabra de Dios hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento hay gozo en el cielo dice la palabra de Dios quiere decir que el día que te llamó el Señor a ti ese día hubo fiesta en el reino de los cielos ese día se anotó tu nombre en el libro de la vida ese día se dio la bienvenida a un nuevo miembro del reino de los cielos ahora tú dime debemos de estar alegres o debemos de estarnos durmiendo por ahí no hermano debemos decir hoy no estuvo bonita la bendición no vengas a buscar la bendición acá ya la traes solamente ven a unirte con los demás que alaban y glorifican el nombre del Señor cuando tú vengas y me veas allá afuera tú no sabes que por dentro yo estoy gimiendo pidiéndole al Señor que traiga aquellos que necesitan salvación o que nos guíe aquellos que necesitan salvación y hay bastantes personas por ahí que se han comunicado algunos otras personas que le han llamado a mi mujer que ya están acercándose porque llega el tiempo el tiempo le llegó a Saulo de Tarso y hoy estamos descubriendo al Cristo que conoció Saulo de Tarso bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya dice así en Hechos capítulo 9 versículo 3 ahí nos quedamos más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco mira lo que le sucedió a Saulo Saulo no vio como Pedro y Andrés al Señor caminar por la orilla del mar y llamarlos porque andaban pescando mira a Saulo lo que le pasó verso 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? esta es mi pregunta ¿cómo vio Saulo a nuestro Señor Jesús? ¿cómo nos lo puede describir? ¿qué facciones tenía? ¿de qué color era? ¿cuánto pesaba? ¿cuánto medía? eso no lo puede decir Saulo porque para Saulo no había una persona había un resplandor de gloria y de ese resplandor ya no era el mismo Jesús aquel que llevaban cautivo aquel que empujaban aquel que golpeaban aquel que escupían ya no era el Jesús aquel que era víctima de los seres humanos ahora era el Jesús glorificado que tremendo oye oye una voz de ese resplandor de gloria que decía Saulo Saulo le estaba hablando Jesús pero Saulo no vio a Jesús posiblemente como conoció a mucha gente que conocía al Señor les podía haber preguntado que altura tenía más o menos el Señor de que peso más o menos sería que color tenía el Señor pero el no lo conoció al único que conoció es al resplandor de gloria es a la luz es al poder y con ese Jesús caminó todos los días oh bendito Dios el Cristo religioso es aburrido llega a cansarte porque es lo mismo todo el tiempo es una historia es algo que te cuentan pero el Cristo real es un Cristo que te penetra hasta lo más profundo es un Cristo que toma todo tu ser te imaginas para que Pablo haya dicho en Galatas 2.20 ya no vivo yo fíjate bien yo escucho a predicadores a predicadores que dicen Dios ha estado tratando conmigo Cristo ha estado tratando conmigo y me he resistido he peleado con el Señor porque no me quiero someter a eso digo este ignorante no sabe ni lo que dice al Señor no se le discute mira Saulo siendo enemigo de Dios cuando se le manifestó el Señor solamente dijo Señor que tengo que hacer nada más no hay forma de discutir es mentira Dios no te permite ve ve todos los siervos que Dios llamó nada más los llamó para que les sirvieran entonces el Cristo real no te llama para que vayas a su lado dice el que quiera ser mi discípulo niegue a sí mismo sepa que no vale nada que yo lo compré y venga hacia atrás de mí venga en pos de mí detrás de mí Cristo no quiere a nadie a su lado Él es único cuando yo me convertí había vehículos que decían Cristo es mi copiloto el copiloto es el que va al lado del piloto para que si algo le sucede al piloto el otro que está capacitado como el piloto tome el control del mando y lo lleve a tierra usted cree que Cristo le puede pegar un ataque al corazón y ya no pudo perdóneme usted cree que Cristo se va a quedar dormido no por eso Cristo no nos quiere a su lado porque le somos estorbo vaya manejando y suba hacia un niño de 4 o 5 años a su lado cuando menos acuerda le mueve la palanca ahí del vehículo y lo hace que choque por ahí cuando usted va con un niño de 4 o 5 años tiene que llevarlo de la mano por la calle si no cuando menos acuerda ya se le cruzó la calle o se le metió allá donde está el perro bravo aquel y se lo muerde tiene que llevarlo ahí porque es muy travieso porque es un problema y nosotros le somos problema a Cristo junto a Él nosotros tenemos que ir siguiéndolo nosotros tenemos que confiar que Él es el que puede guiarnos que es el único que sabe y conoce por donde y a donde vamos nosotros pero pero ese es el Cristo resucitado por eso Pablo dice ya no vivo yo fíjese ya no vivo yo usted va a ver la misma persona pero ya no vivo yo Cristo vive en mí en esta vivienda ya no vive Rafael Rodríguez en esa vivienda ya no vive el hermano Sergio ahora es Cristo es Cristo el que vive ahí es Cristo el que guía la barca es Cristo el que va haciendo las obras que tremendo ese es el Cristo que conoció el apóstol Pablo y el cual quiere que usted y yo conozcamos y yo le digo si abrimos el corazón y el mensaje haya lugar en el corazón algo glorioso va a estar sucediendo óigame y entiéndame si nos reuniéramos todos los días le doy dos meses de plazo para que sus familiares lo vean diferente a como estaba dos meses atrás si nos reunimos todos los días y meditamos así en la palabra de Dios le doy dos meses para que en su casa lo desconozcan y empiecen a sentir la influencia del poder de Dios que está en usted para venir a buscar de Dios y yo les digo si usted está en alguna iglesia cualquiera que sea porque yo conozco lo que se hace en estos días aún en la misma iglesia lo desconocen le dicen pues que te está pasando a ti porque porque a veces en esa iglesia se conoce al Cristo tradicional se reúne uno en la iglesia nada más para cumplir con un compromiso religioso este no es un compromiso religioso y parece que los estuviera regañando no los estoy regañando estoy buscando hacer conciencia por el Espíritu de Dios que invoquemos al único y verdadero Cristo al Cristo resucitado que no solamente esté entre nosotros sino que se manifieste dentro de nosotros cambian tus palabras cambian tus acciones cambia tu horario porque cuando el Cristo resucitado está en ti no te levantabas en la noche y ahora sientes levantarte a orar porque Cristo de pronto sentí irse a orar al Getsemaní y se iba y como ahora amoré en ti y como ahora Él vive tu vida de pronto ya que antes no te levantabas ahora vas a sentir el deseo de levantarte a ir a orar hermano Rodríguez porque ahora estoy sintiendo deseos de ir a orar porque Cristo siempre oraba a esas horas de la noche o de la madrugada y Cristo está en ti y solamente levanta el vehículo el Señor y lo mueve para orar dale gloria a Dios no te resistas no te quedes dormido no te quedes dormida hace dos noches no era la hora de levantarme todavía apenas me había acostado y oigo una música de unos cantantes de estos tiempos del mundo que sonaba y sonaba y rápido me di cuenta y me levanté y digo se escuchan esas esa música donde estará tuve que salirme y tuve que salir para la yarda de atrás de mi casa y eran mis vecinos los del otro lado que estaban bien emocionados allá con esa música y tomando licor y le digo gracias Señor por ponerme a los vecinos a que me despertaran gracias porque yo debería de estar todo el tiempo lo más que yo pueda buscando tu presencia y ahora que ellos hacen que yo me levante pues voy a orar por ellos Señor pero acuérdate Pablo la Biblia dice que desde el momento que tuvo el encuentro con Cristo debería de ir a ver a los apóstoles ni los tomó en cuenta se fue inmediatamente ahora después de tres años por allá fue a Jerusalén a saludarlos para que los necesitaba por eso Pablo dijo el evangelio que yo les predico a mi no me lo enseñaron los hombres ni los apóstoles el evangelio que yo les predico me lo reveló Cristo bendito el nombre del Señor denle un aplauso al Rey con todo su corazón Aleluya vamos a terminar con esa lectura se está gozando o no Gloria a Dios dice así y ya vamos a terminar con esta porción Hechos capítulo 9 versículo 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo verso 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? mire lo que dijo ahí él dijo ¿quién eres Señor? sabía que había alguien no lo podía ver solamente vio un resplandor de Gloria una luz resplandeciente pero él sabía que era alguien y dice ¿quién eres Señor? Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa es dar cosas puntapiés contra el aguijón y mire el verso 6 la reacción de aquel que tiene un encuentro con el verdadero Cristo él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? nada más eso hermano hermana en esta obra se van a necesitar muchas manos muchos hombres y mujeres que sirvan a los demás pero yo no quisiera llamar a nadie antes quisiera buscar que usted tenga un encuentro con ese Cristo glorificado que tuvo el apóstol Pablo para que usted le diga a él Señor ¿qué quieres que yo haga? aquí están mis manos aquí está mi persona aquí está mi talento aquí está la capacidad que tú me has dado ¿para qué te puedo servir? y hermanos yo les digo de una vez no busquemos un lugar específico hay tantos que no saben y se van a un instituto bíblico porque quieren ser evangelistas porque quieren ser pastores y salen de allá ya salen con sus títulos o los reciben los ministerios grandes porque ya salió del instituto y ya le dan el pastorado ya le dan el evangelista y tantas cosas y para qué van a servir no van a servir para nada si el Cristo de la gloria no les da el mandamiento Saulo dijo Señor ¿qué quieres que haga? y dijo levántate porque te voy a enseñar cómo se sufre sirviéndole al Cristo de la gloria gloria a Dios vamos en estos momentos a Gálatas capítulo 1 versículos 11 al 13 gloria a Dios aleluya una vez más esta no es una reunión común y corriente esta es una reunión de personas convocadas por el mismo espíritu del Señor yo no creo que a ustedes los hayamos traído nosotros yo creo que el Señor los invitó les hizo sentir que vinieran y con lo que estén leyendo y escuchando y entendiendo ustedes se van a dar cuenta de la gran diferencia que es estar en las manos de Dios y con un Cristo que es el único el Cristo glorificado mire lo que dice Pablo yo les voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual posiblemente no suene igual con lo que usted está leyendo pero le lee en la Biblia traducción en lenguaje actual para que se dé una idea más clara de lo que quiere decir ahí Galatas capítulo 1 versículo 11 recuerde yo le voy a estar leyendo en otra Biblia dice así verso 11 Galatas 1 11 voy a esperarlos a que encuentren el versículo no se preocupe no se detenga me interesa que usted lo lea la carta del apóstol Pablo a los Galatas en el capítulo 1 ya lo tenemos dice así verso 11 queridos hermanos en Cristo mire a quien le está hablando el apóstol Pablo quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado acuérdense le estoy leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual y dice verso 11 queridos hermanos en Cristo quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado nadie en este mundo inventó el evangelio verso 12 no me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó verso 13 ustedes ya saben como era yo cuando pertenecía a la religión judía saben también con que violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y como hice todo lo posible para destruirlos vamos al verso 15 pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle además me mostró quien era su hijo para que yo le anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él cuando eso sucedió no le pedí consejo a nadie ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco y tres años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él que tremendo hermanos mire que cosas cualquiera diría si no es con los doce apóstoles no va a encontrar el verdadero evangelio por alguna razón muy especial el Señor dispuso que alguien más conociera el evangelio y lo conociera de una manera más espiritual y se le apareció a Saulo de Tarso y lo convirtió y lo mandó a predicar ese mismo Pablo más tarde le llamó la atención al apóstol Pedro porque el apóstol Pedro de pronto con los hermanos que no eran judíos se pasaba la vida muy bonito y cuando veía a los judíos por ahí como que se tambaleaba como que se acobardaba como que no quería abrirse mucho y viene Pablo y le dice sabes que Pedro andas mal así no se hacen las cosas y le llamó la atención y cuando uno es buen cristiano no le da vergüenza testificar eso después el apóstol Pedro dice nuestro hermano Pablo Dios lo usaba grandemente y hay tantas enseñanzas que muchos tuercen porque no les entienden porque son revelaciones divinas a través de nuestro hermano Pablo piense aquí le voy a leer algo que llama mi atención y que espero que usted también tenga esa bendición y es ahí en esta última escritura que leímos y es donde dice ahí en el verso 15 en adelante tómelo para usted yo lo tomo para mí porque es nuestra conversión a Cristo dice el apóstol Pablo después de hablar de todo lo malo que hacía dice pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle que le parece hermano hermana una vez más le digo piense de su conversión piense de su vida cristiana como algo especial no se deprima no se deje engañar por el diablo porque el diablo siempre va a querer mantenerle a usted con la cabeza allá en el piso nunca ceda usted a eso Pablo dice Dios me amó tanto que desde antes de nacer él me había escogido para hermanos yo era un niño allá en mi tierra yo creo que algunos de ustedes saben eso allá en mi tierra cuando uno tenía ya cinco años ya servía para hacer trabajitos y lo mandaban a uno el que tenía burrito lo subían al burrito y le echaban ahí la comida del papá y los hermanos que andaban trabajando ahí 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 los que no teníamos burrito lo cargaban a uno con los morralitos y ahí iba y yo me iba a llevarle la comida a mi padre y a mis hermanos mayores y en el camino como de cuarenta minutos yo iba sintiendo un vacío acá dentro desde niño yo sentía que algo me faltaba yo sentía el deseo de algo que no sabía que y así me sucedía cuando andaba en la soledad en el campo y una vez ya no soporté y de regreso me subí a la montaña más alta que había cerca esperando ver si podía ver algo encontrar algo y allá estuve con aquel vacío créeme hermano créeme hermano allá en la cumbre de aquella montaña yo tenía deseos de volar alejarme a donde estuviera lo que yo necesitaba pasaron los años tenía 22 años a mi padre le dieron de muerte estuvo seis meses en el hospital le cortaron completamente su nariz su labio superior le cortaron un ojo por mitad el asunto es que estuvo mucho tiempo en el hospital y de ahí salió y salió muy dañado y yo sentí el deseo de vengarme eso me movió el deseo de vengarme era algo que Dios estaba usando para sacarme de allá yo crucé la frontera de aquí de Estados Unidos lleno de odio no me importaban los dólares no me importaba una vida mejor sabía que a poco mi vida se iba a acabar ahí porque eran tres hombres a los que yo andaba buscando y ellos andaban huyendo ellos podían andar más cuidadosos que yo podían haberme matado pudiera haberlos matado yo y terminar en la prisión toda mi vida o podían andar huyendo pero aquí estoy como un siervo de Dios ya cumpliendo más de 70 años bendito sea su nombre gloria a Dios si me entiendes hermano el día que llegué a un lugar como estos como este donde alguien predicaba la palabra de Dios y sentía y hablaba fuerte y de pronto hasta lloraba como yo estoy llorando ahora ahí en aquel lugar sentí un dolor muy dentro del corazón y aquel hombre se bajó de donde estaba predicando allá y vino y me vio con las lágrimas que me salen ahora y me puso la mano en el hombro estaba hablando de Cristo que estaba en la cruz y que estaba agonizando y todo lo que le hacían y todo lo que le decían y todo lo que se burlaban y lo describía de una manera tan hermosa que cuando menos acordé comenzaron a correr lágrimas acá y se baja de allá y me pone la mano en el hombro y me miró a los ojos y me dijo no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz pecador y yo empecé a temblar así y me dijo mirándome a los ojos levántate pecador y vete al altar el altar es el lugar acá atrás vete al altar y llora tu pecado pecador me dijo la última vez que me dijo pecador haga de cuenta que tomó lugar en mí un poder que me hizo temblar y gritar y temblando y gritando corría allá atrás y empecé a gritar había encontrado lo que yo sentía que tenía que buscar de niño pero porque hermano Rodríguez porque dijo Pablo Dios Dios me amó tanto que aún desde antes de nacer ya me había escogido para que conociera a su hijo y tú estás aquí hermano tú estás aquí hermana no por casualidad y más vale que te goces y te regocijes porque antes que nacieras el Señor te miró y dijo y dijo a este a esta en cierto momento los voy a redimir voy a pagar el rescate por ellos van a servirme y por eso estoy aquí hay veces que escucho a medios cristianos por ahí no son cristianos todavía que les hacen algo y le dicen a la persona que les hace aquello dale gracias a Dios que soy cristiano porque si no usted cree que es cristiano ese o esa no son cristianos porque ya lo están diciendo un cristiano hermanos es un burrito manso ya ya lo montó el Señor ya lo amansó el Señor ya no puede hacer lo mismo que antes hacía estaba yo recién convertido ya lo voy a terminar aquí estaba recién convertido me acababan de dar un trabajo de mayordomo en una compañía en California y en esos trabajos siempre hay personas envidiosas y hay personas que desean esos lugares y no se los dan y yo venía de nuevo a la compañía como mayordomo como jefe de ellos y por ahí cometieron un error para echarme la culpa a mí y al siguiente día llega el patrón pensando que yo cometía aquel error y me empezó a maltratar y hablarme de mi mamá usted sabe cómo y yo me levanté me quité lo que traía de ahí del trabajo lo puse a un lado le dije Señor si me debe algo págame y me voy y me siguió hermanos hablando mal de mi mamá pero tremendamente le soporté fíjese bien le soporté le aguanté todo lo que me dijo me retiré y el hombre me siguió hasta el carro respóndeme pero feo cuando me metí al carro y él se dio vuelta cerré la puerta del carro y empecé a pegar de gritos llegué gritando hasta mi casa llorando y gritando y la hermana que era mi mujer me dijo pues que te pasa pensó que algo me sucedía que te pasa porque vienes así preocupada y le digo vengo así porque tuve una victoria en Cristo Jesús como tuviste una victoria en Cristo si vienes gritando y llorando le digo es que por primera ocasión no cerré mi puño y fui contra mi semejante por primera ocasión pude responder como un hijo de Dios por eso vengo regocijándome adentro porque en otro tiempo sabe Dios que hubiera pasado pero ya Dios había obrado en mí y eso es lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo dice Dios me ama tanto fíjese bien lea ahí lo que dice Dios me ama tanto que tremendo dice pero Dios me ama mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle además me mostró quien era su hijo que le parece como le mostró a Pablo Dios quien era su hijo le mostró a ese Cristo glorificado me mostró quien era su hijo no era el Cristo de la religión no era el Cristo de la tradición era el Cristo glorificado porque él solamente vio una luz y oyó la voz de Cristo me mostró quien era su hijo y dice para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él en otras palabras dice Pablo Dios me ama tanto que ahora entiendo que antes que yo naciera ya Dios me había escogido y a su debido tiempo me reveló al verdadero Cristo para que yo le predicara a los gentiles y a quien y a que Cristo les iba a predicar a los gentiles Pablo al único que él conocía al Cristo glorificado al Cristo poderoso al Cristo de la gloria estamos entendiendo hermanos ese es el Cristo que usted y yo debemos conocer si alguno no ha tenido esa experiencia yo la entiendo perfectamente pero usted debe tener esa experiencia y usted se va a dar cuenta de la gran diferencia por eso una vez más les digo hay tantas iglesias cerradas tremendas catedrales donde personas como usted como usted como usted hermanita dejaron los riñones en el trabajo para poder levantar tremendas catedrales para que para que el diablo los haya engañado y tenerlas cerradas más días que lo que están abiertas en estos días en estos días les voy a traer un mensaje para que sepan porque tenemos que estar abiertos todos los días Dios dijo ustedes dicen que no es tiempo de atender mi casa pero ustedes están atendiendo las de ustedes y las tienen muy bonitas muy arregladitas con balcones muy bonitos ustedes atienden su casa y han dejado mi casa vacía y dice por eso ustedes van a tener muchos problemas todo lo que ganen se les escapará como el agua entre los dedos y le vendrán muchos problemas y usted va a tener que sufrirlos porque han dejado mi casa abandonada tenemos hermanos que buscar de Dios pero yo no le invito a usted que busque de Dios yo le invito a que el Espíritu Santo que more en usted le guíe a buscar de Dios el Cristo resucitado que more en usted que tanto le agradaba adorar a Dios adore a Dios en usted para que no sea la tradición ni sea la presión sino que sea el mismo Dios en espíritu o el mismo Cristo glorificado el que nos mueva para servir a Dios pónganse de pie y vamos a hablar con Dios y vamos a hablar con Dios y vamos